En el capítulo anterior, el inspector Sirven ha sabido de extrañas apariciones en su pueblo. Decide ir al ayuntamiento donde sospecha que encontrará algo relacionado con el enigma del pergamino. Este es el capítulo 12 y se titula Los diarios ocultos. Los diarios ocultos Los diarios ocultos Los diarios ocultos ¡Gracias! 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 Trinidad Grun, Icerero del Campo, nació en Sevilla en 1821 y fue una de las figuras más destacadas de la ciudad de Málaga debido a sus obras de caridad a las que dedicó su vida y su fortuna. Su principal legado es el asilo de San Manuel, existente en el día de hoy, donde acogía a huérfanos y personas necesitadas y donde niñas y niños recibían clases además de disponer de un obrador de panadería y un planchador donde se instruía a mujeres sin oficio. Trinidad Grun era hija del cónsul de Prusia en Sevilla, pero se trasladó a Málaga siendo una niña. Trinidad se casaría con Manuel Agustín Heredia Libermore, heredero de una gran fortuna familiar, un imperio creado con empresas de siderurgia y el carbón en la Málaga del siglo XIX. El matrimonio duró cuatro años. Manuel se quitaría la vida en 1852 con 34 años. Trinidad tenía 31 años, dos hijos y embarazado de un tercero. La desgracia no acabaría aquí, cuando meses más tarde moriría su hijo Manolito de tres años durante una intervención quirúrgica. El 29 de marzo de 1856, Trinidad decide ir a Sevilla a la feria en compañía de sus dos hijas, María Isabel y Manuela, de seis y tres años, en el vapor Miño con rumbo a Cádiz y de aquí por carretera a Sevilla. El viaje en barco era más cómodo y rápido. A las once de la noche, llegando al estrecho de Gibraltar, un boque inglés rozó al Miño provocando su veloz naufragio. Trinidad se abrazó a sus hijas y un remolino las arrastró al abismo. De los 82 pasajeros murieron y desaparecieron 64. Trinidad consiguió sobrevivir al accidente al engancharse su vestido a un banco de madera del barco que la mantuvo a flote hasta su rescate. Trinidad tenía 35 años y desde ese momento decidió dedicar su vida, su fortuna, su voluntad y su inteligencia a realizar obras de calidad en todas sus formas. El asilo de San Manuel lo funda en 1859 y pone a su cargo a las hijas de la caridad la actividad docente. Carrotraca será su lugar de retiro y se hace edificar una casa de recreo o palacete. Carrotraca gozaba de un gran prestigio y popularidad por su balneario y con el que Trinidad creará un vínculo muy estrecho, no sólo como visitante sino como promotora de algunas iniciativas empresariales ligadas al pueblo y a la comarca que lo rodea. Monta una especie de producto turístico novedoso que no sólo incluye instancias en la villa de Alneario, sino excursiones guiadas por toda la comarca, incluyendo las cuevas de Ardales de su propiedad, primera cueva de toda España en ser explotada turísticamente. Trinidad Cruz moriría en Málaga el 31 de agosto de 1896. Tenía 75 años. Está enterrada en el Panteón de los Heredias, en el cementerio de San Miguel de Málaga, junto a los Panteones de los Larios y los Saens. Es la única mujer que tiene una calle y una plaza en Málaga. En cuanto al Palacete de Estilónio Mudéjar, es una obra del arquitecto Fernando Guerrero Estracha, el gaudí malagueño, a él se le debe la Iglesia del Sagrado Corazón de Melilla. Es traído de Trinidad Cruz una historia sumergida. La Iglesia del Sagrado Corazón de los Heredias 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.